¡Namasté! Vamos a trabajar asana hoy con la intención específica de despertar el cuerpo y de generar apertura interior y flexibilidad. Vamos a empezar separando los pies a la anchura de las caderas y respirando mientras acompañamos con los brazos y vamos creando esos espacios de apertura. Al inspirar vamos a estirar los brazos por delante y vamos a elevar la mirada suave hacia el cielo. Al exhalar abro los brazos un poquito hacia atrás y flexiono las rodillas. Me impulso inhalando y elego. Estiro las piernas, mirada alta. Exhalo, abro hacia atrás, flexiono y sigo. Inhalo. Exhalo. In. Ex. Una más. Inhalo. Exhalo. Y ahora vamos a ir hacia los lados. Inhalo. Apoyo el peso en un pie. Llevo la punta, el otro. Alargo. Extiendo un poquito la espalda. Exhalo. Flexiono las rodillas. Relajo los brazos. Inhalo. Estiro el cuerpo. Exhalo. Relajo. In. Ex. In. Ex. Abro bien los costados y el pecho al inspirar y sujeto el abdomen. Exhalo. Al otro lado por última vez. Exhalo. Y me coloco en Tadasana. Pies bien asentados. Respiro aquí también. Abriendo costados y pecho, sujetando la zona del abdomen al exhalar por las cosas nasales. Y seguimos en movimiento. Vamos a trabajar un poquito el equilibrio y a la vez vamos a abrir sobre todo el pecho y a derretir un poquito el corazón. Inspirando, vamos a flexionar la rodilla derecha y a llevar los brazos flexionados también hacia adelante con las manos abiertas. Cuando exhale, llevo la pierna hacia atrás, estiro, estiro los brazos, palmas hacia el cielo y hombros hacia atrás abriendo el pecho. Respiro aquí como si estuviese en posición de echar a volar. Y dejo que la energía también se abra, viaje a través de los hombros, de los brazos y de mis manos. Cuando inhale de nuevo, regreso hacia adelante y al exhalar busco asiento. Y desde el pie izquierdo, inspiro, flexiono y al exhalar viajo hacia atrás, estiro la pierna. Abro los brazos, palmas al cielo, abro el pecho. La espalda también viene un poquito hacia adelante para equilibrar la postura. Y respiro. Respiro. A inspirar de nuevo, regreso, flexiono y apoyo. Asiento el peso. Nos colocamos hacia adelante. Y desde Tadasana vamos a dar una jancada hacia atrás con el pie izquierdo, una jancada larga. Flexionamos la rodilla. Las caderas van hacia adelante. Y al inspirar elevamos los brazos. Y vamos a virapadrasana uno. Fuerza en los pies. La misma fuerza en el pie de delante que en el pie de atrás, pero en direcciones opuestas. El sacro hacia la tierra. La mirada fija un punto. Y generamos fortaleza interior, valentía. Despertamos esas cualidades en nosotros. Abrimos hacia los lados. Nos impulsamos hacia adelante. Y cambiamos. Paso hacia atrás con el pie derecho. Flexionando la rodilla que quede sobre el tobillo. Ajustamos la fuerza en los pies, las caderas hacia adelante. Y al inspirar elevo los brazos. Los dejo paralelos con las manos mirándose. Y ajusto la fuerza desde los pies. Buscando la raíz desde el sacro y crecer desde la coronilla. Esa fortaleza que nos abre camino. Y propia fortaleza interior me ayuda a abrirme hacia afuera. A caminar y abrir caminos. A abrir espacios. Al exhalar abro. Me impulso hacia adelante. Y regreso. Vuelvo a Tadasana. Abro un poquito los hombros hacia atrás. Expando. Que los homófratos se vayan a juntar. Y que yo pueda tomar presencia en la postura. Brazos y manos activos. Respiro. 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 Y seguimos despertando y abriendo el cuerpo. Damos una zancada y quedamos con los pies abiertos. Giramos un pie. Y el otro lo giramos 45 grados un poquito hacia adentro. Vamos a intentar que nuestras caderas queden mirando de frente. Y vamos a flexionar la rodilla. Fuerza en los pies. Vamos a llevar los dedos al centro del pecho. Y desde el corazón vamos a inspirar abriendo los brazos. Al exhalar. El brazo que coincide con la pierna que tengo flexionada se apoya. El brazo contrario sube a la vertical. Y poco a poco este brazo va a ir descendiendo hacia la oreja. Estirado de manera que esté alargando desde el talón. La cadera, el costado, todo el brazo hasta los dedos de la mano. En el brazo que tengo aquí abajo, en la mano, puedo juntar el índice y el pulgar en un mudra y llevar los dedos hacia mi abdomen. Y aquí respiro. El cuello y la cabeza no caen. Lo sujeto de manera natural. Y estoy en Utthita Parsvakonasana. Respirando y dejando que mi cuerpo igualmente se abra y despierte de pies a cabeza. Cuando vuelvo a inspirar, llevo el brazo a la vertical. Al exhalar lo llevo a la cadera. Y me voy impulsando para regresar. Vamos a estirar la pierna que estaba flexionada. Y vamos a hacer una extensión hacia atrás. La mano del pie que estaba atrás busca la pierna. Inhalo y elevo el brazo contrario arriba. Vamos a tirar desde el hombro para alargar, a llevar la mirada alta. Y si puedo, voy a crear un poquito más de extensión desde la espalda. Alargo hacia atrás. Arqueo suave. Respiro. Y sigo abriendo espacios. En esa respiración que viaja a lo largo de asana. La mirada y el rostro relajados. La mirada alta siempre tiene un punto de brillo. Un punto de esperanza. Desde una parte más elevada de mí misma. Es como si retomara esa parte y la descendiera. Vamos a regresar. A la vertical. Exhalo. Y desciendo. Y vamos a construir hacia el otro lado. Giro el otro pie ahora. Apuntando en su misma dirección. Y el contrario. Giro un poquito para adentro. 45 grados. Flexiono la rodilla. Va a quedar sobre el tobillo. Las caderas miran al frente. Y desde el corazón. Retomo desde aquí. Desde mi centro. Más amoroso. Más divino. Y nado. Y expando. Abro los brazos. Exhalo. Apoyo el antebrazo. Y elevo el brazo contrario arriba. Coloco el mudra. Si queremos. Índice y pulgar. En la mano que está abajo. Voy descendiendo. Y el mío. Y el leo. Sindo. Asi. 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 Cuando vuelva a inspirar, llevo el brazo a la vertical, al exhalar, a la cadera, me apoyo la rodilla y regreso. Y estoy ahora con los pies paralelos y las piernas abiertas. Vamos a cerrar un zigzag y regreso a Tadasana. Y para terminar, vamos a generar un movimiento de apertura desde el corazón. Con los pies a la anchura de las caderas, voy a llevar las puntas de los dedos al centro y voy a curvar un poquito la espalda, dejando que la cabeza descienda, yendo hacia mi interior, hacia adentro, como recogiéndome. Cuando inhale, estiro las piernas, expando el pecho, abro, mirada hacia arriba, exhalo y regreso. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Lo hago una vez más, inhalo y desde la inhalación subo los brazos arriba, al pie suave y al exhalar, flexiono rodillas, doblo por las caderas y busco con la frente las rodillas. Y desciendo a Uttanasana. Y en Uttanasana lo último que voy a hacer va a ser soltar. Si al estirar los pies el cuerpo se me queda muy lejos de las piernas, flexiono un poquito las rodillas y siempre meto el abdomen. Tiro un poquito del abdomen, ajusto aquí para que el cuerpo se acerque. Llego hacia adelante, hacia adelante, las manos apoyan a los lados de los pies, llevo la frente hacia adelante y voy a imaginar que mi espalda es una cascada de agua que desciende, cuello, cabeza y suelta cualquier resto que tenga de cansancio, cualquier resto que tenga de estrés o de pesadez. Y todo desciende en esa cascada de agua hacia la tierra. Voy a vaciarme de lo más denso que pudiera acumular, respirando profundo. Y al inspirar de nuevo, redondeando la espalda, voy a subir poco a poco las manos hacia las piernas. Volviendo a Tadasana, recuperando mi vertical y sintiéndome un poquito más liviano, más ligero. El cuerpo más flexible, habiéndole dado esos caminos de expansión y de expresión para que se sienta más abierto a todos sus dones y a sus cualidades. Y en este último asana, en Uttanasana, pues acabando de soltar lo que más pesa. Y siempre, también teniendo en cuenta nuestro chakra corazón y regresando a él. Y a él regresamos para concluir. Inspiro y al exhalar llevo las manos a Namasté, al centro del pecho con los codos activos. Dejo que la cabeza descienda suavemente y honro todo lo que me conforma, todo lo que yo soy. Pues Namasté. Subtitulado por Jnkoil